Estamos con el padre Emilio Dinkel. Padre Emilio, ¿cuándo llegaste a Chile? Bueno, la primera vez yo creo que era a fines del año 54. Bastante tiempo atrás. Hasta ya unos años. Sí. Y cuando usted, el primer tiempo que llegó a Chile, ¿a dónde fue destinado los primeros años? Bueno, después de unos tres o cuatro meses en Santo Domingo, en Nuñoa para aprender un poquito de español, me enviaron a Sagrada Familia en Río Negro. Ah, ya. El padre Leonardo Burkhardt era pastor, párroco en aquel tiempo. ¿Y cuánto tiempo estuvo después allá? No, ahora ya me falla la memoria. Pero yo creo que era tres o cuatro años, entonces me enviaron a Santiago. Y ahí hubo un enredo de tres partes en unas pocas semanas, o unos pocos meses. Sí. Al hospital, en el primer lugar fui a San José. A la parroquia de Garín. A la parroquia de Garín. A la parroquia de Garín. Ok. Yo estuve allá, yo me acuerdo, por la gran misión que tuvieron en la parroquia en el año 59. Es decir, la premisión. La premisión. Ya, la premisión. Sí, estuve allá en San José para este apostolado. Y después, ¿a dónde continuó su ministerio? Después, fui un par de meses al hospital Salvador, pero después fui a Santo Domingo con el entendimiento, por decirlo así, que iba a reemplazar al padre Leonardo en St. Gaspar College cuando él iba a regresarse luego a Estados Unidos. Y no iba a volver, como si yo iba a quedar encargado del colegio de San Rafael. Estuve allá, estuve ahí, mejor dicho, hasta el año 65, no creo. Cuando, en marzo del 65, fui a Plaza Garín como parroquia de San José. Y quedé ahí hasta septiembre del 66 cuando regresé a Estados Unidos. Y después volvió a Chile. Volvió a Chile otra vez. Bueno, ya. Había una pequeña parada en Perú. El año 73 fui a Perú, a la Arroyo primero, y después a San Borges en Lima. No sé cómo se llama. El parrito de Ciudad de Ajo. Entonces, al fin del año, no recuerdo, pero yo creo que era el 75. Cuando regresé a Chile para hacer pijaros de nuevo en el regio de San Rafael. En el año 76, siempre. ¿Puede ser que me equivoco? ¿Puede ser que me equivoco? ¿Puede ser que me equivoco? Sí. ¿Puede ser que me equivoco? Sí. Llega a los 45 años. Ya. Cuando usted llegó a Chile llevaba muy pocos años de sacerdote. Dos años. Dos años nada más. ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la comunidad o de Chile, de nosotros allá en esos años? Bueno, de estos años, bueno, recuerdo con mucho gusto, con mucho agrado casi todo lo que pasó. Pero hay un año muy especial, no un año, un periodo de, yo creo que dos semanas, porque en aquellos años los sacerdotes que tenían menos que cinco años de ordenación tenían que tomar exámenes. Entonces, para hacer los exámenes, éramos cinco allá. El Padre Leo Herber, Padre Jaime Bender, Padre Augustin Henchek, y yo, no, éramos cuatro nomás. Yo dije que siempre preciéramos cuatro nomás. Pero entonces nos enviaron a Petroquén, ahí estudiamos por una semana y después nos damos platicas. Aprendimos más en estos diez días o en esta semana que ir a un curso, salir a casar después. No, yo no era, nunca era cazador. Ya. No, a mí no, yo los acompañaba, pero no era muy bueno para esto. Los otros días, el Padre Leo, el Padre Henchek, y a ellos les gustaban casar. El Padre Jaime yo creo que no. Sí. Usted sabe que en el año 1997, el vicariato chileno vamos a celebrar 50 años de fundación. Y usted, como otros tantos misioneros que hemos entrevistado en estos días, hicieron gran esfuerzo para fundamentar y darle razón de ser al vicariato chileno, en los distintos lugares en los cuales fueron trabajando. Yo quisiera de que ustedes, de la distancia aquí en Estados Unidos, estamos en Kansas, en Liberty, Missouri, nos diera algún mensaje a los sacerdotes, a la comunidad de la preciosa sangre, que estamos pronto hace unos 50 años. Que este mensaje lo hiciera dirigiéndose a la cámara, porque allá lo van a estar viendo. Bueno, el mensaje, no sé qué va a hacer el viejo perro. El viejo perro nos enseña, como dice aquí, trucos nuevos. Sí, está bien. ¿Cómo así ya? Bueno, el mensaje sería más bien seguir en la lucha, sirviendo al Señor y en la preciosa sangre, propagando la elevación y el trabajo que requiere la comunidad a que se le destine. Yo creo que es lo más importante. Cortito. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.